La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, es cosa inexacta. Entonces debe haber alguna fuente maliciosa que suministró tal información. ¿Cuánto le ha tenido el problema de la Policía Gonerense, entonces? Por lo que me están... Las preguntas salieron de ustedes y yo les estoy contestando. Comisario, se dice que este señor Alejandro habría sido detenido en compañía de un subcomisario de la Policía de la Provincia. ¿Es eso verdad? No, no, es totalmente incierto. Ahí ha habido versiones confusas, lamentablemente. Primero, se dijo que un subcomisario de la Policía Federal le había avisado para que se fuera. Estaba en Capital Federal, no se fue. Y segundo, aparece esta nueva versión, parece como enganchando a la otra, no es totalmente incierto a ambas cosas. Podría permitir acceder a una cantidad de documentación y de información que Morho domina, digamos, porque era como un vértice alrededor del cual parecía que se movían muchas actividades vinculadas no solamente al tráfico ilegal de autos, sino con algunos vínculos con algunos círculos diplomáticos iraníes, se menciona. De manera que puede ser un avance importante en la búsqueda de este entramado que se mueve alrededor del atentado.